errores, presiones, que llevaron a mis hijos a su placación en el mundo del castillo. Abraham, bueno, al final en Gusto se rompe en fin y no se me queda muy claro. He visto todos los partidos de Raúl. Creo que sí lo ha podido conseguir muchas ocasiones. Primero a un delantero hay que darle las opciones de acercarse al arco y que pueda él hacerse valer el marcador. Eso lo tengo claro. A cada que toma el balón en el Fulham, creo que hace muy bien las cosas. Muy bien, no bien, muy bien. Evidentemente le ha tocado mucho más defender que atacar a Raúl a lo largo de esta Premier League con su nuevo equipo, pero a mí me gusta lo que hace. Honestamente a mí, cada ocasión y bueno, hizo un disparo al palo en el primer partido, en el penúltimo partido también de un remate de él, hasta la inundación de su equipo. ha tenido el balón y sabe cuándo tiene que asistir. Hay asistencias que ha puesto que no han ido al marcador como tal, porque también los compañeros no han estado finos al igual que él, pero yo creo que Raúl, con toda la jerarquía que tiene y viene levantando y es titular en la Premier League. Para mí es la mejor liga del mundo, la más competida del mundo y eso habla mucho. Si él lo estuviera en un buen momento, creo que no estaría jugando. Primero no estaría en esa liga, después no estaría jugando y bueno, al final creo que es un jugadorazo, es todo saberlo, lo que le ha costado volver a un gran nivel en lo que estaba, pero para mí el que ya esté en la Premier League y esté de inicio y lo esté respetando el entrenador, quiere decir mucho y creo que tiene argumentos suficientes para estar ahí. Jaime, ¿qué tal? Jaime, ¿qué tal? Jaime, ¿qué tal? Jaime, preguntarte por Héctor Hernández, físicamente, ¿cómo lo has visto en estos días y qué buscas con HH para este partido? Héctor, bien, ha sido la nota desde hace ya algunos días, pero muy bien, me gusta mucho lo que hace, mira, ustedes te lo han visto mucho más aquí en Houston Dynamo, que es un equipo que normalmente, usualmente no está arriba, desde que llegó él, creo que ha habido un cambio importante, ha tenido muchos minutos, para mí el momento que vive bastante bueno, estuve viendo no solamente a él, sino a muchísimos más jugadores en esa posición, y hoy me parece que es un jugador que le puede dar mucho a la selección, están en el US Open Cup, han llegado a la final también, pero que él es un referente al equipo, a mí sé que él se pone, es un referente de ese equipo y a mí me me gusta también un poco aprovechar para conocer, conocerlo más de cerca, sobre todo porque lo he visto jugar al lado de toda su carrera, pero conocerlo, saber un poquito más de él, saber qué nos puede dar, y te digo, principalmente llamados por el momento, por el momento que creo que es bueno. Jesús Padilla de Furia Deportiva de UNDN, Jaime, ya tienes en mente un once que vas a utilizar contra Australia, y estará de inicio el chino Huerta. Ya sí, ya sí lo tengo, este, alguna pequeña duda, sí. No, no, sí. Ah, y el chino veremos, ya veremos mañana, este, participará, seguro participará en este partido, en el siguiente, pero minutos, la intención es darle minutos a todos. Finalmente, ¿cómo ves a Australia? Muchos lo han demeritado, pero terminó en el lugar once en México en el veintidós, en Qatar. Eso, yo iba a responder justamente eso, es un rival fuerte, que lo elimina Argentina, pero con mucho trabajo, que ha crecido mucho el fútbol australiano, a raíz de su cambio de confederación, y también que, bueno, en cuanto al deporte, Australia, la verdad que lo van a ver mañana, son atletas, primero que nada, son muy intensos, muy dinámicos, una mezcla para mí entre Estados Unidos e Inglaterra, en esa fuerza física, en esa intensidad, en esa mentalidad también competitiva, y, pero, para nada, para nada es un rival fácil, creo que por algo hicieron lo que hicieron durante la última Copa del Mundo, sorprendiendo que a lo mejor estoy pasando sobre selecciones que parecen más fuertes, pero es un equipo, un muy buen equipo. Hola Jaime, buenas tardes. Jaime, mucho hemos hablado a lo largo de esta semana, de Julián Quiñones, ha sido, ha sido el tema, y no te hemos escuchado aquí, después de lo que viste a lo largo de estos días, en el entrenamiento y en el coquillo diario, con el jugador, que seguramente también era uno de tus objetivos, y la pregunta sería, ¿en qué posición tienes pensado, Julián Quiñones, a futuro, y con qué sensación te quedaste después de los días que tú se tomas? Sí, fue, digo, ¿cómo lo vi? Como un niño con juguete nuevo, literal, él está feliz de poder estar, de ser tomado en cuenta de esta primera invitación a entrenar con nosotros, me interesaba mucho también, hasta era un poquito ese proceso que bien comentas, de integración, de ver cómo se sentía él, también el grupo lo tomó bastante bien, lo arrojaron como cualquier otro, como debe ser, y bueno, lo fuimos poniendo en distintas posiciones, como punta, como media punta, también un poco tirado a la banda izquierda, para que también pueda jugar un poquito atrás del delantero, tiene, yo creo, una gran perspectiva, yo lo conocí en la sub-20 como centro delantero, y bueno, a lo largo de su carrera también la he ido pero en ese funcionamiento se ha ido adaptando a muchas otras cosas, con Furch, ahora en América los primeros partidos con Henry Martin, también siendo más segunda punta y llegando de segunda línea, entonces creo que es un jugador que tiene esa versatilidad, nos puede ayudar bastante en muchas posiciones, y evidentemente, técnicamente, físicamente, es un sobreviviente. Hola, Jaime, soy Alonso de TVN. Hola, ¿cómo estás? Jaime, en tu esquema, desde que arrancaste con selecciones, los extremos han sido importantes para ti. ¿Qué opinión te parece que ahora los extremos que son seleccionados nacionales, como Chucky, como Lainez, como el mismo Marcelo Flores, quizá en los ojos de muchas personas hayan tenido un retroceso en cuanto a los equipos en los que están en este momento? Bueno, creo que, bueno, hablando específicamente de Irving, él me parece que toma una decisión por estar donde él se siente más apreciado, más querido, y es un equipo de una liga fuerte, seguramente más formación que otra cosa, pero me parece que el compromiso que cada uno tenga con ellos mismos y conseguir, teniendo el nivel más alto posible, es lo que nos va a ayudar a nosotros como selección nacional a tener mejores resultados. Ahora, digo, al caso Marcelo, bueno, es muy joven, también estuvo en una segunda división recientemente en noviembre, no tuvo muchos minutos y es comprensible que un jugador joven también quiere esos minutos y seguramente con un equipo que esté invirtiendo mucho dinero en gente joven y gente mexicana tratando de darle un cambio o un relevo generacional a su equipo, pues seguramente haya sido atractivo para él. Pero yo creo que, digo, depende mucho del momento, el nivel de lo que tengas. Sí, sí me gustaría ver a cada vez más jugadores, no solamente extremos, pero sí más jugadores mexicanos en las mejores ligas del mundo. Entonces, seguramente nos daría mucha más competitividad, nos daría más fuertes en todos aspectos, pero no me puedo meter en las decisiones que ellos tomen, ¿no? Porque al final ellos son los únicos que saben por qué la tomaron y hay que respetarlas, hay que apoyarlas y después, bueno, nosotros aprovecharnos, siempre lo he dicho, en selección del buen momento, que puedan pasar esos estudios. Hola, gente. ¿Qué pasó, Rubén? Estuvo un gusto verte ahí. ¿Qué pasó, Rubén? Ahí me voy, esto es muy rápido. Llegó el punto en el que nos tenemos que enfocar en un resultado tomando en cuenta que es un proceso y, evidentemente, de la piedra que puede ser la Copa América, son las cosas que me entienden. Entonces, tenemos que fijarnos más en el resultado o en las formas que trabajamos toda la semana. Y la otra, cada vez vamos a ver más jóvenes, hay más que a cinco jóvenes a la vez, 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 cada vez vamos a ver más recambio de la naturaleza de la selección final. Sí, se le quiere, primero, Brasil, y se le quiere dar, esa es la intención, que se le quiere dar mucha oportunidad a esta gente, evidentemente, pasando para americanos, porque la intención es ir a competir de la mejor manera. Hay una gran generación, ustedes vieron la lista y hay jugadores que podrían estar aquí tranquilamente, pero también lo que se busca es que cumplan con este proceso, que estén ahí, que compitan, que viven la experiencia y después seguramente se han tomados en cuenta, hubo un par de días, un martes, que todavía no estábamos completos nosotros y hubieron varios jugadores de equipo al hablar con nosotros y, bueno, el nivel es muy semejante, entonces, por ese lado, sí, estaremos buscando que el autor que pase ese buen momento pueda estar con nosotros. Y después los resultados, el funcionamiento, el proceso, yo soy más partidario del proceso, pero el proceso se tiene que ver reflejado en funcionamiento. Y si el funcionamiento es bueno, casi siempre te acompañará el resultado. Entonces, me parece que siempre nosotros como cuerpo técnico estaremos muy concentrados y muy atentos a que este proceso y estos días de entrenamiento se puedan llevar de la mejor manera posible para aspirar a tener un buen resultado. Así lo veo, estamos muy contentos. yo siempre he pensado también que selección es adaptarte por, adaptarte porque lamentablemente tú digo lo de Córdoba también, pero esto seguramente seguirán pasando cositas, ¿no? No más agradecerles a todas las selecciones que tienes que ir adaptando el día a día y solucionando y ir hacia el frente para tratar de dar los mejores resultados. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas tardes, Alejandro Bañanos para Claro Ponce. En el tema de Santi Jiménez, salió de una molestia con el Keyenord, inclusive nos decían con la gente que platicamos desde países bajos que no querían que se viera, ¿no? Que se arriesgara en un amistoso. Santi dijo, sí, me da perro, quiero estar desde el día uno en este proceso. Me imagino que lo platicaste con él. ¿Hasta qué punto se va a poder hacer uso de Santi Jiménez en un cien por ciento? Y, pues, no caer en el jugador por demostrar, pues, que estica de más y pueda caer en algún espacio más grande. Sí, yo hablé directamente con él al final de su partido y me decían que lo valoraron en el club y que le dijeron que no había problema, que no había problema, que podía venir, que estaba bien, que era una carga muscular simplemente, pero que no era para no venir y para no competir. Entonces, bueno, Santi, a pesar de ser joven, tiene experiencia, tiene que entender que si él está bien, pues, tendrá minutos. Y esto es de comunicación y confianza. Él tiene que, él se conoce mejor que cualquier otro y él sabrá si está al cien por ciento para poder jugar, que lo hará y lo que más queremos es eso, ¿no? Lo repito, aprovechar ese buen momento que está viviendo en su equipo para poder aspirar a ganar partidos. Sí. Y Santi pasó un muy buen momento, te lo puedo decir, sin duda alguna que, mira, no entrenó lunes, no entrenó martes, miércoles tampoco, apenas ayer, pero hay compañeros que lo mismo, ¿no? Sabíamos que el grupo competió de Oceana hasta el miércoles por temas de descanso, porque unos cuatro de viernes, porque un domingo ya paró, pero hoy Santi es, todos lo sabemos, ¿no? Pero si mantiene lo que, si se mantiene haciendo lo que viene haciendo, pues tiene la selección nacional, un helandero para muchos años de grande. Jimmy, ¿cómo estás? Augusto, hablando de Azteca Deportes. Jimmy, ¿qué hablaste con Tuqui, con Montes y con Chávez? Tú me entiendes que serán tres futbolistas fundamentales en tu proceso. ¿Qué hablaste para que no estuvieran ellos en esta convocatoria? Sí, hablé, y meto a Jorge, Sanchez, ahí, Arteaga, que son similares, una fea, no se movió, pero, mira, la cabeza de David de ellos estaba un poquito inquieta, el mismo pecatito, en su momento cuando hablé con él. Yo lo que quería a los jugadores que vinieran plenos a disfrutar y a competir al más alto nivel posible. Entonces, en caso de ellos, estaban viendo si se quedaban, si no se quedaban, si los veía un poquito distraídos, un poco ansiosos, y con la cabeza a lo mejor no queríamos tenerlos en esta concentración. Entonces, pues tomamos la decisión de darles esa paz y tranquilidad, que tomaran la mejor decisión posible, que se asentaran en sus siguientes equipos, y después, bueno, tenemos tres, cuatro semanas para verlos y para la siguiente convocatoria en octubre, pero era prácticamente eso. Ellos pensábamos que la cabeza no iba a estar donde tenía que estar, que iban a tener muchísimas dudas durante estos días, y sobre todo, al momento de mudarse y cambiarse de país, pues era lo más importante que estos diez días pudieran pasarlos con su club, con el nuevo entrenador, con toda la gente que van a vivir en el día a día, y creo que es una buena decisión. Hola, yo soy yo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Regresando un poco al tema que te planteaban de Julián Quiñones, está vuelto cítrico, ¿no? En los últimos 23 años en el fútbol mexicano, esta constante crítica que hay hacia un futbolista naturalizado cuando llega a la selección, incluso hasta con tintes sinófobos en algún momento, y tú cuentas con dos. No me gustaría saber si habría la posibilidad desde parte que lleguen más naturalizados, ¿cuál es tu punto de vista en concreto sobre estas posturas que se tienen ya durante muchos años en el fútbol mexicano, en nuestra sociedad, en cuanto a los naturalizados? No, la postura es mía, pero sobre todo de la preparación también, de que todos somos mexicanos, somos y no somos, y Julián es mexicano, al final nosotros tenemos que apoyarnos como tal, que debemos que yo estoy muy contento por la concentración que hizo, honestamente es un chavo muy dedicado, muy profesional, que lo ha disfrutado, que se ha entregado al grupo, que es lo que esperábamos él, en verdad, cualquier jugador, les digo siempre, a mí me importa que vengan a disfrutar, porque ya bastante es, no puedo llamar el sacrificio, porque es un honor, un privilegio, pero sí bastante el esfuerzo que se hace cuando los compañeros de equipo tienen tres, cuatro días en descanso, y por qué, las tijeras tienen que venir, están encerrados, y no siempre es lo mejor, para mí como Ochoa, llevan tantos años en la selección y llevan tanto tiempo dando el fútbol, la verdad que es poco común detenernos, pero para mí, digo, final, no nos ponemos de acuerdo, creo que nunca, habrá mucha gente que esté a favor, y más gente que también esté en contra de esto, pero son mexicanos, hay que apoyarnos, y si tienen nivel para estar en la selección, hay que, hay que llamarnos y disfrutar de él, porque es lo que a mí me pasó en estos días con Julio. ¿Qué tal, Jaime? Rubén, 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 Buenas tardes. Retomando un poco la pregunta de Rubén, realmente el resultado termina siendo una consecuencia de las formas, si nos pudieras compartir para estos dos partidos, si tienes una lista de prioridades, objetivos del cuerpo técnico, si es puntualizar el funcionamiento que había trabajado en Copa Oro, ver más jugadores, si hay algunos aspectos que tienen en mente para estos partidos como cuerpo técnico y como entrenador, y la segunda es, ¿en dónde crees que Australia los pone que se tiene como selección? Sí, primero, ¿qué es lo que más me interesa? Que tengamos las cosas claras dentro del campo, porque siempre es un técnico que trata de asentar una idea de juego, no salimos a jugar a ver qué pasa, ni qué sucede, porque y más ahora con tanta tecnología y videos y con el tiempo que tienes en selección, lo que sí puede hacer muy bien, me parece, es analizar a rival. Después toca de cada cuerpo técnico, cómo asiente esas bases, cómo aprovecha los días para poder desarrollar este día de juego. ¿Qué espero? Que tengamos esto, que sepamos qué hacer, que el equipo se vea claro cuando pierde el balón, que se vea claro cuando lo pierde y lo mismo cuando no lo pierde. Esto me gustaría ver el día de mañana, que se vea un equipo muy protagonista, que siempre busque la portería de enfrente, que siempre busque tomar las mejores decisiones en base a un juego de pedicitos de juego y evidentemente queremos ganar, siempre queremos ganar igual que cualquier rival. Después, que es lo más peligroso para mí de Australia, es un equipo que presiona muy alto, presiona arriba y presiona bien, a una gran intensidad y coordinados. No es fácil en la selección ver eso, pero ellos lo hacen bastante bien. Cuando recuperan también son peligrosos porque salen a mucha velocidad y el balón parado son gente que cobra bien, pero sobre todo muy alta, muy determinados y que tienen jugadas, cada partido, cada concentración, de veces jugadas distintas. Entonces te pueden llegar a sorprender en ese tipo de cosas. Acá, Jaime, cuando estás en el tiempo, preguntarte cuál es tu opinión sobre todo lo que sucedió esta semana con Gabriel Espinosa, una persona con la cual ibas a trabajar un poco de la mano y cómo va a ser ahora el trabajo con Ricardo Caena. Bueno, Gerardo tomó una decisión y lamentablemente para él no estaban claras las cosas o no estaban bien leídas las cosas o el revelamento y estoy seguro por lo que ha demostrado él como entrenador que pronto tendrán la oportunidad. No me quiero meter en más porque son decisiones que cada uno toma y él se arriesgó, la tomó y bueno, para bien o para mal, sé que las decisiones tienen consecuencias. Y después con Ricardo, contento, contento porque es un técnico mexicano que él ha anunciado y que le ve una gran ilusión por el proyecto, por estar en Selección Nacional, por representar a su país y eso evidentemente lo ves. Tienes que pararte frente a él y ver la gran emoción que le causa el estar frente de un equipo nacional. Entonces, desearle muchísimo éxito hoy a esta concentración. Estuvimos muy de la mano, prácticamente platicando todos los días ahí en su cuerpo técnico y y bueno, estoy seguro que le hará el tema que le voy a hacer. Gracias a todos. Gracias.